Ingrato amor Que con tu ausencia no me dejas dormir Me acostumbraste a amanecer en ti Y un día te fuiste de mí Ingrato amor Eres la daga que en mi corazón Cada vez se hunde más No puedo echar atrás Ingrato amor, ¿dónde estás? Dímelo, dímelo, dime si vas a volver Dímelo, dímelo, dime que no sé qué hacer Dímelo, dímelo, dime Ingrato amor Dime Ingrato amor Si has de dejarme morir con mi dolor Ingrato amor Que me heredaste el frío Que congeló Todos mis sueños Sí, grandes, pequeños Y te alejaste de mí Dímelo, dímelo, dime si vas a volver Dímelo, dímelo, dime que no sé qué hacer Dímelo, dímelo, dime Ingrato amor Dime Ingrato amor Si has de dejarme morir con mi dolor Dímelo, dímelo, dime si vas a volver Dímelo, dímelo, dime que quiero saber Dímelo, dímelo, dime si vas a volver Dímelo, dime si vas a volver Dímelo, dime si vas a volver